¿Qué es el himno de la cultura? Muy pero muy agradecidos, muy trabajadores, muy agradecidos y normalmente nos acompañan siempre que nosotros los necesitamos. Ahora nos vamos a ir a conmemorar también con la Virgen de Copacabana, vamos a estar en el barrio Primero de Mayo, ahí mismo en Los Ciruelos, donde hay una colectividad boliviana muy grande de un pueblo que creció, que nació, que ahora tiene su jardín, su sala, su escuela y que mostró a la colectividad boliviana que podían empezar de abajo y llegar a tener un barrio muy pero muy digno. Así que en nombre de Berazategui en este 186 aniversario, invitarlos a que se unan al municipio, a las colectividades, para que todos juntos podamos hacer seguir creciendo a Berazategui. Y que se queden tranquilos, les repito, los pueblos sin memoria, los pueblos amnésicos no pueden seguir para mañana porque no se acuerdan quiénes fueron ayer. Yo siempre me voy a acordar lo que pasó ayer, que son todos ustedes haciendo crecer esta hermosa plaza. Muchas gracias. Yo pienso que a través de estos 35 años se logró. Yo le digo algo a Berazategui. Nosotros crecimos ese color naranja que lo lleva en mi corazón y yo pienso que toda la gente de Berazategui lo estamos sintiendo. Por eso tenemos un progreso. Acá nació, no sé si ustedes sabrán porque son jóvenes, nacimos con el asfalto piloto. Gracias a Juan José Mussi y a un consorcio vicinal que se llamaba Almirante de Brog. Me siento orgulloso porque yo fui uno de ellos. Nosotros los jóvenes no podemos olvidar el esfuerzo que ellos hicieron para que hoy nosotros podamos tener esta plaza tan hermosa. Si los tiempos cambiaron y tenemos hoy el dinero para hacer una plaza linda y poder invertir, eso no significa que no nos olvidemos de los momentos en los cuales no había nada y que ellos la laburaron con el esfuerzo y el sacrificio. Así que en este día tan especial del aniversario de Bolivia, poder anunciarles a todos que esta plaza sea nueva, que todas las colectividades van a tener su lugar. Y bueno, en este día tan especial para los bolivianos, un saludo inmenso, un mensaje de paz, de unión y de integración, sobre todo, para todo Latinoamérica.